¡Suscríbete al canal! La temporada 2, la temporada 3 y quien sabe también puede ser que la temporada 4 En esta beta podemos encontrar contenido que podemos ya manejar, observar con nuestros propios ojitos Y sobre todo probar como es el caso de los nuevos mapas de los cuales ya hablé y se los mostré en el video del día de ayer También podemos encontrar contenido que es visible pero que no podemos probar Como por ejemplo las dos nuevas armas que van a agregar Pero también hay contenido que no se puede ver y que por lo tanto mucho menos podemos probar Pero que los cerebritos que se dedican a adentrarse dentro de los archivos del juego Han descubierto que están ahí en los archivos de la beta Y la verdad es que son bastante los archivos ocultos y muy interesantes Así que en mi particular punto de vista merecían un video totalmente aparte Y el día de hoy hablaremos de todo eso Así que pónganse cómodos porque este chisme va a estar buenardo Pero antes de comenzar decirles que el día de hoy es el torneo de 1000 code points En el Val Realito modalidad individual en mi canal de Trovo Así que si tú quieres participar para ganarte estos 1000 code pointsazos No olvides pasarte por mi canal Serán un total de 6 alas, cada una con un hit diferente Y en esas 6 alas ustedes deberán ir sumando puntos, o sea kills Y al final del directo la persona que haya sumado más kills a lo largo de todas las salas Va a ser la ganadora de los code points Recuerda que si me vas a ver debes de tener una cuenta registrada en Trovo Para que así tu visita me cuente Y para que así puedas participar en el torneo Registrarse en Trovo es totalmente gratis y no les toma ni 2 minutos Pero bueno dejando el spam vamos a comenzar Vale amiguitos me gustaría empezar hablando acerca de uno de los personajes más esperados del code movilito Y nada más y nada menos que Raúl Menéndez Como sabrán al final del cómic de la temporada 13 Habían aparecido en imágenes este compa Y después en las imágenes promocionales de este pase de batalla y de la temporada 1 También se veían siluetas de un vato muy parecido a ese compa Por lo tanto muchos pensábamos que podría ser que este wey llegase en la temporada 1 Al final no llegó Pero tenemos buena noticia ya que dentro de los archivos del juego Se encontraron voces de este personaje Aquí estarán viendo las imágenes Básicamente aparecen como Vox-Menéndez Así que es obvio que se trata de este wey No creo que se trate de otro compa con ese apellido Aunque bueno como yo no soy conocedor de la saga Pues puede ser que sí Pero lo más seguro es que se trate de Raúl Menéndez Tomando en consideración que todos los personajes que salen en el cómic Tardo o temprano terminan dentro del juego Ya sean ruletas, en pases de batalla, etc Pero bueno como les menciono Estos contenidos que están en la beta de la temporada 2 No son solamente para la temporada 2 Sino también para la 3 e inclusive la 4 Así que Raúl Menéndez De que ya está previsto o que llegue Ya está previsto Pero no sabemos si va a llegar en la temporada 2 La 3 o la 4 Ahora bien pasen otros temas Ayer les mostraba que también se habían encontrado archivos Del mapa de satélite de Cold War Dentro de Cosmovilito Aquí estarán viendo más o menos Su estructura en 3D O no sé como se llaman ese tipo de estructuras Yo la verdad es que no tengo ni idea de informática Y de creación de videojuegos Disculpenme Soy tan solo un youtuber de pacotilla Pero bueno Básicamente podemos ver a detalle Cómo será este mapita Y la verdad es que esta imagen se ve muy semejante A la estructura que tiene el mapa de satélite en Cold War Por lo tanto podemos decir que es un hecho que se acerca Ahora bien Este mapa seguro también está llegando hasta después de la temporada 3 O inclusive en la 4 Porque los mapas que lleguen en la temporada 2 o 3 Seguro van a ser los de Shipman, Oasis y el Shothouse Pero ese no es el único mapa que se encontró Sino que también se encontró este otro mapita Llamado Coastal O no sé como se pronuncie En el cual aquí estarán viendo un pequeño modelo renderizado De cómo es Vemos que tiene muchas casitas Muchos lugares por los cuales correr y esconderse Me recuerda así de primera instancia Un poquito a stand-up No sé si soy el único Y también aquí estarán viendo su icono Su imagen en miniatura De cómo estará siendo Vemos que tiene unas escaleritas y todo el rollo Y bueno yo nuevamente intenté buscar imágenes en internet Para saber si este mapa había salido en algún otro code de consola Y no encontré nada Así que si alguien sabe si este mapa pertenece a algún code de consola Déjalo aquí en los comentarios Para que en el próximo video se los pueda mostrar Con algún gameplay o algo por el estilo Pasando a otros temas También se encontró dentro de los archivos La siguiente arma mítica Tal parece que la siguiente arma mítica Se va a tratar nada más y nada menos Que de la Asphalt Una de las dos armas que van a estar agregando En la nueva temporada El cual es un fusil de asalto Y aquí estarán viendo un poco De más o menos como es La verdad es que es una skin Bastante épica yo diría Está bastante perra Tiene mucho diseño Y por alguna excedida razón aquí en el gameplay Que le estaré mostrando que se ve en muy mala calidad Yo lo sé Cuando apunta pues no se le ve rara la mira Sin embargo después se encontraron Eso también en los archivos Que básicamente Cómo va a apuntar esta arma Y pues aquí se ve que tiene una mira Como si fuera holográfica Ya saben que últimamente Los chicos están metiendo armas de paga Que tienen literalmente una mira de punto rojo Y pues esto parece muy similar Seguramente lo tenga esta arma mítica Pero tal vez vas a tener que mejorarla Y una vez que esté mejorada Ya le vas a poder poner esto O algo por el estilo También cosas que se encontraron Dentro de los archivos Y que seguramente vengan en forma de pago Son estas personajes que estarán viendo Ahora en pantalla Son muy pocas Tan solo son cuatro Pero bueno lograron encontrarlas Ahí perdidas en los archivos Y pues aquí estaremos viéndolas La verdad es que son personajes interesantes La de abajo me recuerda un poco A la O-Rider Y la de arriba de cabello azul Pues parece una streamer genérica Pero, pero, pero Se ven cool Se ven bastante bien todas Ahora bien Otra cosa que se encontraron Son archivos de un cochezazo Y bueno No se trata del camioncito de basura Que está en la china Sino que son archivos Que se tratan Para una camionetita Land Rover No se como se pronuncie Esto se debe A que ya desde hace un par de días Se había filtrado Imágenes También renderizados En modelos 3D Los cuales indicaban Que próximamente Seguro Iban a meter Una de estas camionetitas Y pues bueno Aquí estamos viendo Archivos de audio Para esta madre Para el Valrealito Así que seguramente Los metan Solo que no sabemos Cuando Ya que en la china También se habían encontrado Y pues al final Ahorita que salió Su temporada 2 No los metieron Seguro será una colaboración Con esta marca Pero Hasta que no esté oficialmente Hecha la colaboración No los tendremos Dentro del juego Aquí lo malo Es que Pues es una colaboración Con una marca de coches Y yo creo que todos Quisiéramos ver Más bien colaboraciones Con no se wey El pichi Terminator wey O el Rambo Pero bueno Por algo se empieza Ahora bien Amiguitos míos Pasemos a lo más sabroso Y nada más Para finalizar Y es que resulta Que ayer les había mostrado Esta imagen En la cual podemos ver Como un tipo De nuevo mapa Que sin duda Sería para el Valrealito Ya que para el multijugador Pues no puede ser Después las personas Se empezaron a indagar Más profundamente En esto Y encontraron Igualmente Modelos en 3D De estructuras Que estarían Dentro de este mapa Como es esta Que estarán viendo En estos momentos El cual vemos Que es como Un tipo Palacio Entonces Varias cuentas De los que se dedican A filtrar Cositas del CodeMobile Ambían dicho Que pues seguramente Se tratase De un nuevo mapa Y este palacio Formaría parte Dentro de todos Los edificios Que tendría Ese nuevo mapa Para el Valrealito La cosa no quedó ahí Y es que después Ubicaron Que ese palacio Hace referencia A básicamente Una madre Llamada Anilla Palaz Que viene Del Modern Warfare 2019 Y por lo que Tengo entendido Este palacio De Anilla Forma parte De dos cosas Para empezar De una mamada En el multijugador Y en segundo De un modo de juego Llamado Ground War Pero ahí no quedó La cosa Ya que después Se revelaron Muchísimo Más modelos En 3D De esta cosa Y aquí podrán ver Otra imagen Y vemos que Está gigantesco O sea No puede ser Un mapa Para multijugador Porque sinceramente Está enorme A huevo Que no es Para multijugador Pero precisamente Otra cuenta Que se dedica Mucho a filtrar Contenido de COD Ha dicho Que esto No se trata De un mapa Nuevo Para el Valrealito Y que los que Estén diciendo eso Que chinguen A su madre Así dijeron Amigos Miren Son gringos Pero escribieron Literalmente Chinguen a su madre Bueno Han dicho Que básicamente En vez de que En los archivos Esta madre Se llame BRMAP En realidad Se llama MP-ANILLAM Y las siglas MP Hacen referencia Al modo Multijugador Pero bueno Lo mismo Esta cosa Está gigante Para que sea un mapa Para multijugador O sea En que estarían Pensando los del COD Por lo tanto Si no es un mapa Para el Valrealito Y tampoco creo Que pueda ser un mapa Para multijugador Por su tamaño Tan extenso Seguramente Se trate De ese otro modo Llamado Grown War El cual Es un modo De juego Perteneciente Al modo De Warfare En el cual Se enfrentan 32 jugadores Contra 32 jugadores Y posiblemente Los del COD Estén planeando Agregar Un modo De juego Por el estilo Puede ser Como ocurrió Con Alcatraz Que pues En Alcatraz Rediseñaron Un mapa Totalmente Nuevo Solo para ese Modo De juego Y en esta ocasión Puede ser exactamente Lo mismo Que estén diseñando Este mapa Para este modo Llamado Grown War En el cual Sean 32 weyes Contra 32 La verdad Es que yo no he jugado El modo de Warfare Y muchísimo menos Este modo de juego Pero supongo Que debe ser Una mezcla Entre Valorreal Y multijugador Bastante curiosa Así que bueno No está oficial Que vayan a meter Un nuevo mapa Para el Valorrealito No se confíen Pero pues Están estas madres Estas imágenes Que hablan por sí solas Y que seguramente Se traten De un nuevo modo de juego Llamado Grown War Si alguien sabe más Acerca de este modo de juego O lo ha jugado Dejen aquí abajo En los comentarios Pues básicamente Que pedo con ese modo Si está divertido Sobre todo Si se arman chidos Los guamazos O si nada más Hay pinches campers O que tranza Pero bueno Amigos Básicamente Eso es todo No olviden que en este momento Estoy en directo En Trovo Y hoy hice el torneo De 1000 Cold Points En mi canal Así que si quieres Ir a participar No olvides Tener una cuenta Registrada Para que así puedas Participar Y también me estés Apoyando Ya sabes que enlaces Siempre se los dejo En el comentario fijado Y sin más que añadir Tampoco olviden Ahorrar 10 pesitos A la semana O 50 centavos De dólar Para que cuando saquen Mi libro Lo puedan comprar Y en fin Yo me paso a retirar Coman frutas y verduras Y tomen mucha mucha agua Adiós Y a la semana